Estas casi a su altura, ¿de acuerdo? Tienes que subir un pelín o por lo menos que lo sepas, ¿de acuerdo? Para no pegar con los patines. Ahí estarías perfecto. Y ahora ya sí que podrías, estás muy cerca, podrías ir bajando despacito. La grúa se le está llevando el material hacia el otro lado, por lo tanto nos dejan libres. Ahí va muy bien. Ahí va muy bien, estamos muy bien, de altura. Estás perfecto. Seguimos un poquito más. Un pelín más. Igual estás ahí. Ahí estamos. En cuanto estés ahí ya puedes bajar, bajar, baja, 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 baja. Ahí está en baja ya, totalmente. Perfecto. Estamos totalmente abajo. Perfecto, liberamos. Tienes relíes. Correcto.